Bueno, de 10 estamos con los talleres, con los cursos. Este año dio comienzo a un taller de panificado, que bueno, el año pasado no lo habíamos hecho. El taller de panificado, está el cupo completo, y además quiero decirles a todos que hicimos una página de Facebook en el SIC, se llama Centro Integrador Comunitario Mercedes, es abierto al público, así que cualquiera puede seguir, ya que hoy por hoy las redes sociales, todo el mundo las maneja, o la mayoría, entonces es una manera también, ahí contamos todo lo que se está haciendo, pueden ver fotos, porque subimos fotos de los talleres, así que también es una manera de estar interiorizado de lo que ocurre en el SIC. Cuando se dan este tipo de talleres, principalmente, ¿se trata de gente de los barrios aledaños? En un principio, sí, pero vemos que cada vez se suma más gente que no pertenece a los barrios aledaños al SIC. Viene gente de distintos puntos de la ciudad, pero bueno, conforme con lo que acá se les brinda, además que es totalmente gratuito, porque sabemos que los capacitadores de los talleres son todos solventados por el municipio, y a la persona que viene a realizarlo, no tiene que pagar nada. Bien, la última, usted está a cargo de este espacio, ¿tiene la idea, la proyección de sumarle nuevas actividades, lo charla con el Intendente? Bueno, estamos constantemente queriendo sumar actividades, también tenemos que ver del espacio físico que disponemos, y bueno, hoy por hoy los talleres que tenemos, nos están ocupando todos los espacios físicos que tenemos para hacerlo. Va quedando chico. Va quedando chico el SIC. Si Dios quiere, bueno, no sé si podremos llegar a ampliar las instalaciones, pero sí las actividades.